Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su sector Huella Ecológica. En esta oportunidad nos encontramos visitando La Cauta, ubicado en la ciudad de La Paz, un maravilloso lugar donde se implementó con mucho éxito un huerto urbano. Vecinos del lugar, con el apoyo de la Fundación Alternativa y de la Alcaldía, lograron producir muchas variedades de alimentos y flores. Acompáñanos y conozcamos más sobre La Cauta. El huerto orgánico La Cauta nace en mayo del 2014, y bueno, nace como una propuesta de uso de espacio público. Este parque estaba, el parque La Cauta estaba en estado de abandono por más de 10 años, entonces, bueno, se había transformado en un lugar que no era algo bueno para la comunidad, ¿no? Había mucho crimen, había muchos perros callejeros, habían también algunas, bueno, personas que consumen alcohol y drogas, entonces, bueno, realmente se estaba empezando a generar un poco de inseguridad en el barrio, y ahí nosotros decidimos como Fundación Alternativa transformar este espacio y volverlo más bien un espacio que genera bienestar para la comunidad. Y bueno, ahí nace el huerto La Cauta, que bueno, hoy ya tiene 6 años, ¿no? En el huerto La Cauta nosotros no solo producimos alimentos, sino que también buscamos formas, métodos y técnicas para reducir nuestra huella de carbono. Nosotros practicamos la agricultura orgánica, y es como debería producirse en realidad todos los alimentos que nosotros consumimos. Y cuando hablamos de agricultura urbana, siempre tratamos de reutilizar bastantes materiales, entre ellos, por ejemplo, palets, calaminas, maderas, el 70% del material que nosotros utilizamos para todas las estructuras que tiene el huerto La Cauta, son reutilizados. Nosotros conseguimos algunas donaciones, hay bastantes lugares que desechan bastantes residuos, entonces, bien decimos, ¿no? La basura de unos es el tesoro de otros, entonces nosotros lo sabemos aprovechar muy bien. En tiempos donde la gran mayoría de los alimentos son producidos con químicos, la mejor forma de garantizar alimentos hechos naturalmente es producirlos nosotros mismos. ¿Cómo podríamos diferenciar estos alimentos? La verdad es que muchas personas siempre nos preguntan cómo diferencio una verdura que es cultivada de manera sana. La verdad es que no se puede, ¿no? Solamente uno tiene certeza cuando uno cultiva. O sea, una diferencia más allá de lo visible, realmente tiene mucho más sabor, ¿no? Cuando hayan cultivado y prueben, no sé, qué sé yo, un tomate, prueben una lechuga o un apio que ha sido cultivado por ustedes mismos, realmente ahí le van a encontrar la diferencia en el sabor. Pero comer rico no es el único beneficio de tener un huerto urbano. Bueno, practicar la agricultura urbana y tener un huerto o varios huertos, en realidad tiene muchísimos beneficios, ¿no? Permite reconectarnos con la madre tierra, volver a nuestras raíces, reconectarnos con otras personas, personas de nuestra comunidad. Entonces nos permite vivir en comunidad, cosechar bienestar también. Haciendo agricultura urbana también se logra recuperar usos y costumbres tradicionales. Por ejemplo, el trueque. Varios de nuestros vecinos cuando cosechan sus alimentos los truequean entre ellos, porque claro, tienen tanta lechuga que de verdad no saben qué hacer con ella, entonces las reparten entre los demás vecinos. Y el siguiente que cosecha, que pueden ser acelgas, también los reparten entre ellos. Entonces son actividades que hacen, ¿no? Que recuperemos esa tradición que nosotros tenemos y esas costumbres que guardamos. También estuvimos con algunos vecinos que ya llevan mucho tiempo cultivando alimentos y plantas en sus huertos urbanos. Conozcamos un poco de su experiencia. Algo que más, digamos, a mí me impacta es de que, como persona urbana, es que nunca pensé que íbamos a poder producir en unos pequeños espacios. Es que me gusta la naturaleza, las plantas, las flores y creo que ha sido una gran oportunidad ser parte de la cauta. Entre las variedades, digamos, de las verduras o las hortalizas, lo más fácil es, digamos, sembrar las lechugas, las acelgas, el apio, el prejil. Eso es lo más básico, ¿no? Después ya uno va ya entrando un poquito más, con más, se podría decir, ya vamos experimentando y mejorando más. Y creo que esas plantas son las más fáciles, digamos, de producir y de sembrar. Obviamente no todo es maravilloso. Algunas cosas pueden salir mal. Doña Felicidad nos cuenta su experiencia cuando en una ocasión entraron a robar su huerto. Y se han entrado, cuando me he sembrado unos lechugas, hoy día he sembrado y más tarde hayan entrado. Todos se habían hecho, todos la habían destrozado. Así, ahora en otra, ya estaba, ya está, grandecito, ya estaba así, para cofichar. También se la habían sacado, mis lágrimas me han costado, para, me he desanimado. De, ya, unas temporadas, unos dos meses, ya, ya lo he dejado. De, ya, no me va a vencer, otra vuelta he comenzado. Ya, hasta ahora, ahora estoy feliz, sí, con mi huerta. Busco la leña al sol, junto a mis cabras voy, cosas de un soñador. Busco en el paso. Hay muchos que se limitan y dicen, no, no tengo un espacio de tierra, o sea, no tengo ni siquiera un metro cuadrado. Y no lo voy a poder hacer. No necesitas un metro cuadrado, necesitas, en una media botella PET de tres litros, puedes hacer dar una lechuga, una selga, un apio, un perejil. O sea, no necesitas tampoco de tener un suelo en sí, para poder hacer agricultura en tu departamento, en el cuarto donde estés. O sea, necesitas un poco de luz, cuidarla, y eso es todo. O sea, no es una ciencia, no es muy difícil. La cosa es animarse a hacerlo y ser perseverante. Esperar y soñar que otros barrios también empiecen a cultivar alimentos, que en el municipio de La Paz empecemos a ver réplicas de este huerto, que realmente podamos ver que la ciudadanía tenga ese interés de empezar a reconectarse con la naturaleza y con su fuente de alimentos, y empiece a cultivar, ¿no? En motivarles, invitarles a que realmente lo hagan, lo practiquen, una vez que empiecen a entrar en contacto con la tierra, con las semillas, vean crecer una plantita, realmente no van a querer parar, les va a encantar, van a querer seguir y seguir plantando. Se les va a hacer una adicción y realmente animarles, ¿no?, que hagan eso y que continúen buscando generar sus propios alimentos. No hay nada más delicioso que comer un alimento que tú has cultivado. Y bueno amigos, esperamos que les haya gustado esta visita al huerto La Cauta, y que juntos nos animemos a producir nuestros propios alimentos de una forma sana, natural y compartiendo con nuestros vecinos. De esta manera llegamos al final de tu sector Huella Ecológica, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad.